Ya me acompaña mi invitado y él es Dada Japa Mantra, él es monja espiritual y con él vamos a conversar sobre cómo aprender a concentrarnos para alcanzar nuestras metas. Si quieren hacer alguna consulta a mi invitado, pueden hacer sus preguntas a través del Facebook de Diario Ojo. Dada, bienvenido a Ojo de Familia, gracias por estar con nosotros. Y antes de hablar de cómo alcanzar nuestras metas, conversemos primero de por qué no alcanzamos nuestras metas, qué nos impide, qué nos bloquea a las personas. Bueno, una de las cosas más fuertes es la falta, es el miedo. Sí, el miedo nos paraliza. Nosotros somos paralizados por el miedo, porque tenemos miedo, no nos progresamos. Y también porque tenemos muchos obstáculos, que son las programaciones, la misma mamá nos da miedo. Porque si la mamá es una mamá de casa y yo quiero emprender o yo quiero hacer algo, cosa nueva, la mamá me dice, no, no haga eso, búscate un trabajito tranquilito, sencillo y no hacer este tipo de cosas. No tomes riesgos. No tomes riesgos. Esa es la famosa zona de confort. Nosotros amamos vivir en la zona de confort y claramente la zona de confort no nos crea problemas. Pero si nosotros, eso es donde vive el 90% de la gente. Pero si nosotros queremos superar y salirnos de esta zona, definitivamente debemos tomar riesgo y empezar a enfrentar nuestros miedos y entender cuáles son nuestras fortalezas. ¿Y cómo entonces romper eso de los miedos? ¿Cómo enfrentar? Porque inevitablemente ya es una respuesta natural del ser humano sentir miedo, porque también es una respuesta de protección. Pero ¿cómo hacer de que eso no nos paralice e igual nos impulse más bien? Ok, ok. Pero hay los miedos irracionales, los miedos racionales. Ya. El miedo racional es que yo tengo miedo de una cucaracha cuando una cucaracha no me puede hacer nada. O tengo el miedo de que algo podría pasar cuando, lo he dicho que sea, se vuelve con la ansiedad. Y pues son los miedos genuinos. Dicen, bueno, el tipo que llega con la pistola, pues sí, eso es un miedo. Sí. Pero lo que nos paraliza a nosotros son los miedos irracionales. Miedos. Entonces, ese tipo de miedo lo estamos enfrentando. Si nosotros lo enfrentamos, sí podemos lograr como vencerlo. Porque además el cuerpo humano es una máquina biológica, ¿ok? Entonces, el miedo, normalmente tú dónde lo sientes, si yo te pregunto. A mí me pasa que tengo una angustia en el pecho, en el estómago, siento como un vacío. En el estómago, aquí es donde está la emoción del miedo. Entonces, lo que se hace es que a través del yoga, cuando tú empiezas a hacer yoga, si lo haces, tú puedes controlar esos centros de energía, ¿no bien? Que controla el sistema glandular, que normalmente son los suprarrenales, que controlan las hormonas, que controlan las emociones, en este caso el miedo. Entonces, siendo una máquina biológica, nosotros podemos acercarnos mucho más a tener ese tipo de control. Reprogramarnos. Nos reprogramamos. Uno es mentalmente como actitud, pero la otra cosa es, de un punto de vista biológico y tal, mismo. ¿Por qué? Porque nunca nos han explicado cómo se maneja el miedo. El miedo es una emoción, ¿ok? Pero una de las emociones más poderosas. Entonces, yo pienso que muchas personas, y yo vengo en contacto con muchos chicos y chicas que quieren emprender. Ahora, emprender es, más del 90% de la persona que quiere emprender nunca nace ese proyecto, nunca. Y del 10%, el 90% se quema. Me he dicho, en dos años, los primeros dos años, fracasa. La gente se frustra aún más, perdió su ahorrito, se creó todo ese tipo de... y se paraliza aún más. Entonces, aquí es donde necesitamos tener un tipo de filosofía de vida que nos permita superar ese tipo de miedo. Y la gente no tiene una meta clara también que quiera hacer. Digamos que yo quiera emprender. Ahora, depende si yo soy un negociante, o si yo soy... o es una oportunidad de negocio, me aparece. O simplemente es porque estoy desesperado, ¿ok? Perdí el trabajo, entonces me voy a emprender. Entonces, ese tipo de cosas es también de clarificar el porqué. Hicieron una entrevista en Verlup, 141 países, donde descubrieron que el 87% de la gente se va a traer infeliz. Significa, ¿qué pereza ir a trabajar? El 87% de las personas encuestadas hoy no están felices yendo a trabajar. Mira, yo la semana pasada dicté una conferencia aquí en Lima. Eran más de 70 personas. Pregunté, ¿quién de ustedes tiene un claro propósito de vida? Solamente tres personas vienen en brazo. Eso es tristísimo. Por supuesto. Es una cosa horrible. ¿Pero qué nos lleva a eso? A no tener un claro propósito. ¿Por qué no tenemos...? Ok, tú eres una periodista. ¿Te han enseñado algunas veces por qué eres o para qué eres una periodista? ¿Te han enseñado a la universidad para qué tú estás diciendo eso? No, eso es a los que uno se va formando, ¿no? Pero tú eres muy afortunada. Pero mucha gente empieza como un chico y se dice, bueno, mi papá o mi tío es odontólogo, yo me vuelvo odontólogo. El otro contador y me vuelvo contador. Entonces, yo no voy a ser ni un contador ni un odontólogo feliz. Es una falta de decisión personal. Entonces, ¿qué tiene que ver no solo con el tema del miedo? ¿También la inmadurez puede ir por ahí? Sí y no, pero mira que muchas veces las personas son canalizadas hacia algo porque piensan que eso es lo mejor para ellos. Por ejemplo, si tú, si yo quiero ser un artista, mi mamá o toda mi familia me dice, no, artista, ¿qué? Pues eso no te da plata. Quiero ser un arquitecto. No, eso no te da plata, voy a ser un finiero. Va bien. O yo quiero ser un pintor, un pintor, dice, mi hijito, eso no te sirve para nada. Pero hay también los artistas famosos. Entonces, en el momento que un chico o una chica, tú le cortes las alas, ya no tienen un propósito de vida, ¿dónde va? Y eso es una cosa triste porque, porque preguntan de los sueños. Mira, un chico de 18 años tiene muchos sueños, quiere cambiar el mundo, quisiera hacer muchas cosas. Claro, el propio de la juventud. Ok, de la juventud, pero esa es su esencia. Y después lo ponen a hacer un tipo de trabajo que no es lo suyo, hacer un feliz toda la vida. Después se casa, tiene un hijo, se compra el carro. Entra en lo políticamente establecido, ¿no? En lo que dice la sociedad, de repente. Esa es la programación social. Y esta programación social es lo que puede crear todos sus miedos e inseguridad. Además, tú ves cuánta noticia mala recibimos. Nosotros no tenemos un periódico con noticia buena. ¿Por qué? Porque noticia buena no hace noticia. Lo que hace noticia es una mala. Entonces, eso es una de las cosas que vemos en el periódico. Y decir, esto pasó, esto pasó. Entonces, no, qué miedo. Ahora, algo que tú has mencionado, Dada, es el tema de la edad de la juventud. Mucha gente, a veces, cuando ella pasa a la base 3, los 30 años, 40, piensan que ya no pueden emprender nada. Que ya, digamos, la vida pasó y lo único que hay que hacer es seguir en esta rutina. ¿Realmente tiene que ser así? ¿O uno puede emprender un proyecto de cero a los 40, 50, 60 años? Bueno, yo te doy un ejemplo que es muy cercano a mí, yo mismo. Ah, sí. Yo el año pasado me puse a trabajar con unos muchachos y noté que sufren mucho. Sufren porque son cosas que ya se descubrieron. Yo sé cómo ayudarlo, puedo guiarlo en eso y toda la cosa. Entonces, a los 58 años me puse en las redes sociales y eso es 58 años. Me he dicho yo de cero, nunca había tenido una cuenta en Facebook, nunca había hecho un video en YouTube. Y ahora tengo 10.000, 10.000 suscriptores y la gente está creciendo mucho más. Estoy andando por América Latina y varios países haciendo retiros y cosas. Porque yo a los 58 puedo y a una persona 35 no. No sé, ¿cuál es la técnica que tú recomiendas? ¿Cuál es lo que estás planteando? Mira, vamos un poquito más allá, ¿sí? ¿Qué es que tiene miedo? ¿Qué es que tiene miedo? Tiene miedo la mente. Ya. ¿Ok? Todo está en la mente. Ok, es todo en la mente, pero ¿tú eres tu mente? No. ¿O sí? Es parte de él, ¿no? Es parte, pero tú, si yo te digo, ¿quién es Silvia? Soy una persona, un ser humano. No, pero ¿quién es Silvia? ¿Quién es tú? ¿Quién eres tú? Soy una mujer. Es tu género, pero hoy día las mujeres pueden cambiar de género. Entonces, cuando vamos en la esencia tuya, vamos a ver que hay el ser. ¿Ok? Entonces, tú no eres tu mente. Porque si yo te digo, Silvia, que estaba pasando en tu mente hace cinco minutos, tú no me puedes saber. No sabe, no tiene idea. Muchas ideas que llegaron, pero se fueron, ¿sí? Entonces, tú no eres tu mente. Tú eres algo más de tu mente. En el momento en que tú te das cuenta que tú eres más de tu mente, y tú eres ser, no es el miedo. ¿Sí? Ya. La mente tiene, la mente puede vivir solamente en dos lugares, o en el pasado o en el futuro, ¿sí? Pero la mente no puede vivir en el presente. ¿Por qué? No es capaz. La mente no puede vivir en el presente. Porque siempre nos dicen, vive el hoy, ¿no? Sí. Lo pasado ya fue, lo futuro no se sabe. ¿Y qué vive en el hoy, la mente o el ser? El ser. Ah, entonces, si vive el ser allá, ¿qué pasa? Si yo te pregunto, digamos que tú tienes un trauma terrible en tu vida, yo te pregunto, Silvia, ¿cómo estás en este momento? ¿Tienes ese trauma en este instante? Tú me dices, no, tú no puedes estar en el momento. Si vive en el ahora, no hay. ¿Cuándo es que tienes miedo? Cuando piensas a lo que pasó o que va a pasar. Lo que va a pasar. Ok. Entonces, ¿dónde está el miedo? El miedo es una de las emociones de la mente, así como la ansiedad, así como muchas cosas que nos dan, la timidez y todo ese tipo de cosas. Entonces, nos están asustando o nos estamos autoasustando con eso. Entonces, en el momento que nos centramos en el ser, en el momento que nosotros sabemos, eso es lo que yo quiero, eso es donde yo voy, tú no puedes tener miedo. ¿Y cómo nos concentramos entonces en el ser? Eso es una de las cosas, es aprender a ser consciente de la hora. Y una de las maneras más fáciles es meditando. Ok. Cuando nosotros aprendemos a meditar, es una cosa que nos transforma, porque tú estás viviendo aquí, en el ahora, y eso automáticamente te saca cualquier tipo de miedo. Ahora, algunos dicen, este, ya, si tienes miedo no importa, adelante y ve, o sea, corras, y ahí no hay un poco de meditación, sino más bien es una cosa de salir a lo fuerte. Ok, pero la meditación es lo que te prepara a eso. Cuando tú estás claramente enfrentando el miedo, tú no puedes decir, bueno, un momento me pongo a meditar, no, eso no hace, tú te pones allá. Claro. Pero esa fuerza interna que tú tienes, ya, la tienes. ¿Y por qué? Porque has acumulado un tiempo, porque tú estás muy seguro de ti mismo. Hay que concentrarnos entonces en meditar, hay que dar tiempo para la meditación. Sí, pero no es que todo este tiempo, nosotros, para que tú medites dos veces al día, veinte minutos, eso te da una tranquilidad mucho más grande, una claridad mental. La gente quisiera emprender, quisiera hacer muchas cosas, pero ¿qué? No tiene creatividad, ¿qué voy a hacer? ¿qué hago? El tercer nivel de la mente es sobre la creatividad, sobre la intuición, sobre los poderes paranormales. Entonces, en el momento que nosotros sabemos eso, es muy fácil cómo concentrarse y llegar a ser mucho más creativo. Por ejemplo, tú como periodista dices, bueno, yo quiero ser más creativo, ¿cómo lo hago? ¿Dónde estás haciendo esto? Tú y yo, todo lo que nos escucha, estamos en la mente consciente, estamos mirando, escuchando, ¿sí? Pero está la mente subconsciente, que es donde pensamos. Y cuando tú piensas, tú puedes ser creativo, no. Debe estar en un nivel más profundo, donde está toda esa parte de la creatividad. Y como llegué ya, concentrándose, relajando la mente. Mira, te doy un ejemplo muy práctico, pero lo que no te he evidente. Si tú estás en el mar, en el mar hay olas, ¿sí? Ok, esta ola es muy agitada, ¿sí? Cuando tú vas a 10 metros más abajo, ya más tranquilo. Si vas a 100 metros más abajo, es muy tranquilo. Las olas siempre están, pero... Entonces, la mente consciente... Tiene que ir más... Es toda así, toda agitada. Entonces, tú te puedes concentrar y no. Pero si tú vas allá abajo, sí. Eso es meditar. Entonces, despejarnos un poco del entorno real e interiorizar e irlo más profundo. Y vas a buscar a ti misma. Tú eres más importante. La gente me habla de negocio. Quiero hacer negocio. ¿Cuál es la parte más importante de hacer un negocio? De emprender, de hacer, de empezar una aventura, de empezar cualquier tipo de cosa. Una universidad. ¿Cuál es la más importante? Estar seguro de que lo que uno quiere hacerlo, ¿no? Seguro, sí, pero esa es una cualidad. Pero, ¿qué más importante? Ti mismo. Si tú no estás, tú puedes hacer un emprendimiento. Si tú no estás, tú puedes ir a escribirte a la universidad. Tú no puedes. A ti te sirve estar allá, presente, fuerte. Y esa fuerza es donde te viene. De los miedos de la mente, de la mamá que te dice que no. De los amigos, no. Te viene de aquí, de adentro. En el momento que tú la tienes adentro, por Dios, eso es fácil. Entonces, aquí regresamos a la parte del éxito. La gente, ¿qué le han dicho? ¿Qué le dicen todo el tiempo? Busca el éxito, el éxito para todas partes. Ahora, ¿cuál éxito? Estoy hablando del éxito externo. Del dinero. El dinero, el carro de alta gama, el Rolex y toda la cosa. Pero eso es un éxito externo. Eso no te puede dar la felicidad que tú estás buscando. Te da una tranquilidad económica. Pero la felicidad que estás buscando no te la da. Y te lo dicen porque el leccio que hay bilionario, que quiero ser más bilionario. Porque si son ya bilionario en dólares, ¿cuál es decir si tranquiliza? No. Busca más y más. Porque hay un vacío interno. Hay un vacío interno. Entonces, en el momento que tú tienes el éxito interno, automáticamente te viene el éxito externo. ¿Por qué? Porque si tú tienes fuerza, determinación, perseverancia, claridad mental, un cuerpo fuerte, un cuerpo animado, un cuerpo que tiene la chispa. Tú decimos tú, sí, sí, si no, no es posible lograr todo eso. No tienes ese miedo que te, me paraliza, me paraliza. Y yo me lanzo porque me lanzo. Entonces, en el momento que tengo eso, el éxito externo. Hay que buscar entonces el éxito interno, la tranquilidad interna que hay. La cosa es, en el momento que tienes el interno, el externo te llega. Pero si tienes el externo, no has dicho que tienes el interno. No lo tienes. Entonces, ¿por qué? Listo. Gracias por la orientación. Así que ya sabe, amigo.